Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvidará Otra vida nueva voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias se estrecharon nuestros pechos No me crezco haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso No me crezco haber perdido aquel derecho Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste en parte de mi corazón Y mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi canción Con la típica R7 Que no se te olvide ¡Vamos! 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 ¡Vamos!